Hola, hoy quiero compartirles el setup y la estrategia de juego del destructor del tier 8, el destructor premium yukikaze primeramente, cuando yo configuro un destructor, busco la relación entre el alcance de los torpedos y el ocultamiento porque esa relación me indica si el destructor puede lanzar los torpedos estando oculto o si cada que lance los torpedos va a tener que estar preparado para defenderse y huir defenderse con sus cañones y huir o ocultarse, etc. entonces vamos a ver el yukikaze, ya lo tengo configurado, ahorita les voy explicando vámonos a torpedos, el alcance de los torpedos es 8.74 y la detección de superficie es 5 kilómetros, es decir, tenemos nosotros 3.7 kilómetros de espacio libre para acercarme antes de que me puedan detectar entonces, ese es un muy buen dato, significa que este destructor es un cazador furtivo este destructor no necesita muchos disparos, es como el Shima el Shima por la relación distancia-ocultamiento no necesita disparar mucho aunque en Tier 10 sabemos que sí hace falta les pongo un ejemplo diferente, el Tier 10 ruso el Kavarosh es un peleador, entonces el alcance de los torpedos es 5 kilómetros 4.99 y la detección es 6.91 ¿qué significa esto? que para que yo pueda disparar los torpedos estoy 1 kilómetro 5, 6, casi 2 kilómetros dentro del rango de visión de mis enemigos es un peleador, los torpedos son secundarios, aquí lo importante son los cañones y en el caso de este, tenemos 3.5, yo pongo 3.5 como regla general para identificar cazadores furtivos, los que lanzan sus torpedos y están en visibilidad casi siempre son brawlers o peleadores y existe un punto intermedio los destructores que son digamos equilibrados sobre todo la serie de destructores americanos que están equilibrados entre alcance de torpedos, ocultamiento, poder de la batería los rusos sabemos que es 100% poder de batería los torpedos es como un accesorio y los japoneses tenemos las dos ramas los chinos, vamos a ver algún ejemplo de los chinos por ejemplo el yangwei el yangwei tiene 6.90 y 5.76 es decir, tiene menos de 1 kilómetro de diferencia entre alcance y ocultamiento ¿qué significa eso? que en este caso, cada que dispare un torpedo voy a recibir fuego entonces, en este caso, este destructor chino tiene que estar equilibrado debe tener buenos cañones si no me equivoco cada 6 segundos, 5 cañones 7.31 3.70 pues digamos que está en un rango equilibrado pero sí es un destructor que está más enfocado a la pelea en corto ahora vamos a a revisar la configuración del yuki cast les comento en en los destructores básicamente tenemos dos tipos de configuraciones una configuración donde eh donde privilegian alguna de las armas o los cañones las torretas o los torpedos dependiendo del tipo de destructor, si es cazador, si es peleador, si es cañonero o ambas si es en un punto intermedio y ya cada uno de nosotros decide por cuál irse entonces recordemos que la sugerencia es que el arsenal lo escojamos acorde a la configuración que le vamos a dar nosotros en equipamiento y como complemento la configuración del comandante debemos de hacer que las tres se enfoquen hacia un mismo lado podríamos manejar algunas cosas de equilibrio pero ya lo vamos a ir viendo más adelante entonces lo que escojamos en el arsenal debiera hacer match con lo que tenemos en el equipamiento y hacer match con la configuración de nuestro comandante, el comandante del destructor entonces en este caso existen dos bonificaciones una es motor avanzado y torpedo avanzado motor avanzado nos da velocidad y aceleración y torpedos avanzados nos dan daño en los torpedos y posibilidades de que los torpedos causen una inundación yo he seleccionado motor avanzado, ¿por qué? porque con todo y ese elemento el destructor es muy lento casi 36 nudos es decir, es muy muy lento y eso sí nos coloca en una situación de riesgo entonces vayámonos a los suministros selecciono el ocultamiento detección de superficie 3% las siguientes reacciones mejoradas son los tiempos de recarga de las baterías y de lanzatorpedos y finalmente el diésel refinado velocidad y giro del barco luego en equipamiento potencio yo la detección en superficie 10% le doy le doy una fuerza también a la aceleración de giro del 10% principalmente para poder esquivar los cañones de los cruceros quizás otros torpedos entonces por ahí está el tema en este caso y los torpedos le aumento el giro de los torpedos podría haber dado tiempo recarga de la batería principal o quizás tiempo recarga de los torpedos pero prefiero que el tubo de los torpedos los torpedos gire rápido Camouflage alcance de los torpedos 4% velocidad de los torpedos 4% velocidad de rotación 4% detección de superficie 4% la suma de estas cuatro lo hacen impresionante todas son muy importantes aquí no hay ninguna que pudiese ser nice to have todas son muy importantes finalmente el comandante estoy tomando prestado el comandante del Shima y en el cual tengo la configuración de experto en protección 3% a la disminución del daño torpedos ustedes saben cuando juegas destructor que vas a enfrentarte a un uno o dos destructores casi siempre por batalla entonces vas a recibir ataques alerta de torpedos es primordial tenerla activada y en este caso cualquiera de estas dos opciones funcionaría muy bien aquí por ejemplo dado la limitada velocidad de de los cañones esta podría funcionar aunque me hubiera gustado cambiar la configuración a esta precalentamiento avanzar lo más rápido posible en la primera parte carga la victoria cada que destruyes un barco tienes 1.5% más de puntos de vida 15% de los puntos de vida este es fundamental daño 1% al daño infligido a barcos enemigos incendiados inundados importante 10% enfriamiento 15% al daño sufrido por incendios aquí creo que UTCAS UTCAS tiene humo aceleración y sonar aquí preferiría esta humo luego aceleración si protección contra inundación penetración es el aumento de la penetración de los proyectiles y finalmente daño a los torpedos aquí probablemente pudiésemos tener daño a los torpedos y quizás si fuera un poquito más rápido movernos acá entonces 3 y 7 que pasaría daño a los torpedos probabilidad de que causen daño 3 y aparte añadimos ya sea un 3% un 2 o un 1% lo hacen un barco muy muy poderoso bueno hasta aquí la parte del UTCAS ahora algo que me llamó la atención es aquí en detalles información del barco conocido como el barco de la fortuna por sus logros en la segunda guerra mundial lo que puedo comentarles es que debido a esta relación detección de superficie y alcance de los torpedos es tiene un 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 nivel de agresividad un nivel de daño un nivel de seguridad de que te va a ir bien en las batallas muy alto es como un Shima es como un Shima entonces funciona muy bien vamos a la batalla ok junto con mi equipo nos dirigimos al punto C bueno uno de los miembros del equipo un acorazado el Scarn Horse se dirige a B no puedo abandonar a mi compañero el otro acorazado así es que vamos oh un hostil en frente de mi no debo de cruzar la línea para no delatar mi presencia un hostil está cruzando entonces ya lo puedo hacer tengo en la mira hay un destructor ahí está el vamos por el vamos por el vamos a ver no debo disparar para no no ponerlo sobre alerta no me han visto ninguno de los dos me ha visto contengamos la respiración excelente seis seis muy bien vamos a detenernos hay que esperar hay que esperar vamos por el amagi lo tengo a tiro nada más necesito esperar veinticinco segundos el amagi se detuvo y va regresando lo tengo a tiro doce segundos tengo que contener las ganas de dispararle para no ok tres segundos oh oh el asasio vamos mejor por él es más arriesgado pero es un mejor beneficio para mi equipo ahora sí no hay problema bien 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 ok bien 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 amagi le queda muy poca vida creo que ya no me da tiempo torpedos no pero oh bueno hay otro otro acorazado por ahí vamos a ver si lo alcanzamos no siempre ir hacia adelante es la mejor táctica en destructores puedes frenar y ir en reversa siempre y cuando estés oculto que no te vean si te ven hay que moverse muy bien acerquémonos a C en el minimapa el acorazado está tomando la decisión de entrar al no todavía no se decide todavía no se ya ya está entrando al punto C perfecto ok me preparo resiste no no disparemos no disparemos esperemos esperemos afirmativo listo vamos a ver aguantemos buen tiro nuestro equipo ha capturado el área uno menos uno menos uno menos uno menos ufff ok destructor crucero y portaaviones ey espérenme espérenme ahí voy ahí voy solo veo el crucero y el parece que es el destructor que viene al punto B ponemos la aceleración para ir a la fiesta viene el destructor frente a mí entonces me preparo es el mayor beneficio al equipo acabar con el destructor vamos a ver si podemos ok antes de cañones torpedos si es posible vamos a ver ahí está ya lo tengo en la mira tiene el 3% de vida al final ese hilito es lo que nos indica ocultación no lo veo ahí está afirmativo ay cañones no me fallen uff bueno felicitar al compañero se agradece afirmativo buen trabajo buen trabajo del buchito no sabía cuánto tiempo de carga le quedaban los torpedos entonces yo ya estaba en riesgo nuestro nuestro portaaviones se ve negro y eso es una señal de que le han dado con ganas acerquémonos y vamos ahí está el 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 crucero si el Lexington viene en color negro y no es un Lexington negro es negro porque le han dado con ganas y sigue sigue disminuyendo su vida nada mal 17 torpedos dos barcos destruidos un punto de captura cuatro inundaciones un incendio excelente y y y